Master Duel no estaba terminado, un tema que muchos han estado comentando. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Y hoy les voy a mostrar toda la evidencia que he encontrado, que apunta hacia la teoría de que cuando salió Master Duel no estaba terminado, y que incluso algunos dicen que hasta este punto todavía no está terminado. Pero bueno, ustedes van a decidir eso con toda la evidencia que les voy a mostrar el día de hoy. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan una vez que hayan visto todo. Entonces, empecemos con la primera evidencia, y es el ícono pixeleado que está en PC. Esto es exclusivo para la versión de PC, ya que en las consolas pues sí se ve bien, y además que para la versión móvil tienen un diferente ícono. Entonces parece ser que este problema es únicamente para la PC, pero sigue estando, digo, incluso yo estoy actualizando mi juego cada rato, buscando a ver si ya salió una actualización, y nunca se ha corregido esto, no sé si es exclusivo para mí o qué onda. Pero bueno, si ustedes juegan en la PC y tienen su ícono pixeleado, díganme en los comentarios. No nada más eso, también el cliente, o sea, cuando abres el juego, si no está abierto en pantalla completa, si lo tienes en ventana, puedes ver que el nombre solamente dice Master Duel. Está pegado el nombre, prácticamente le faltó nada más poner el .exe para que fuera el nombre de la aplicación. Pero sí, si lo comparamos con, ejemplo, Duel Links, Duel Links dice su nombre completo, todo separado, y el nombre en mayúsculas incluso, así como Konami siempre ha querido. Este yo sé que es un pequeño detalle, pero pareciera como si este juego, el último build que los desarrolladores tuvieron, y que dijeron, bueno, pues esto vamos a lanzar porque esto es lo más terminado que tenemos. Y eso nos lleva al segundo punto, el lanzamiento precisamente. El lanzamiento fue muy de la nada, digo, tuvimos la serie de videos, pero estos salieron creo que dos semanas antes, y pues bueno, si los desarrolladores le dijeron, oye, pues en dos semanas va a salir el juego, así que apúrale, pues aún así es muy precipitado. También, no solo eso, sino que únicamente salió para consolas y PC. La salida de móviles se tardó un poco más, y no nada más eso, la salida de móviles solamente fue para algunos países al principio, y luego fue para el resto de países. Siento que esto mató un poco el impulso que tenía, ya que los primeros que jugaron, PCs y consolas, no podían jugar con personas que no tuvieran esas herramientas. Y una vez que ya tuvieron las herramientas, los de móviles, pues ya los de PC o consolas ya estaban un poco más hartos, o ya tenían una ventaja de decks, cosas así. Además que el hype se les iba bajando, ¿no? Entonces aquí es donde muchos opinan que todo iba a haber salido al mismo tiempo, o que por lo menos, si iban a separarlo de móviles, que por lo menos móviles sí hubiera salido globalmente. Y ahí es donde nos pasamos al siguiente punto, que tal vez sea porque no tenían todos los idiomas preparados, ya que algunos translates estaban muy malos. Por supuesto, eso se veía también en la versión de PC, en varias versiones, incluso un problema que ha tenido Corea hasta ahorita fue corregido. Después de más de un mes, imagínense. Y aquí le podemos agregar, por ejemplo, una carta que no tenía su texto, o por ejemplo también cartas que siguen teniendo errores de texto, o que ni siquiera te aparecen en tu propio idioma. Justamente ayer me salió a mí una carta que no aparecía en mi idioma, aparecía en inglés. Pero bueno, siento que esto es algo que tarde o temprano se va a ir arreglando poco a poco, y es porque son miles de cartas, y cientos de idiomas también. Luego nos pasamos al punto de la banlist. Sabíamos que la banlist no iba a ser la mismita que tenemos en TCG o CG, sabíamos que tenía que depender de las cartas que tuviéramos en el momento. Pero, aún así, la banlist se fue más enfocada a los CG, más que en el TCG, entonces todos los jugadores del TCG no están acostumbrados a que, oye, pues tiene el Max C liberado, o algunas otras cartas muy poderosas liberadas. ¿Qué onda? Entonces muchos jugadores piensan que aquí debió haber sido equilibrado. No exactamente la del OCG, no exactamente la del TCG, pero algo entre ellas dos. Para hacer un poco más ameno el PVP para todos los países. Y ese es el siguiente punto también, el PVP. Lo malo que estaba diseñado. No nada más por los rangos, digo, al principio dijimos, ah, pues los rangos, pues es porque nada más va a ser media temporada al principio, y ya en febrero vamos a tener lo más probable es que tu rango. Pero, incluso ya ha pasado otra temporada, ya estamos en marzo, y todavía no tenemos otro rango. Eso se me hace muy extraño. Todo el mundo se está atorando en platino, prácticamente puedes llegar a platino con lo que sea. Entonces todo el mundo opina que está mal diseñado, no nada más eso, también, durante las primeras dos temporadas, también había un exploit muy sencillo que era, pues, si puedo degradarme, subo lo más posible, disfruto de mi estancia en platino, y luego en los últimos días me bajo a oro, y listo. Tengo más gemas de lo que alguien que se quedó en platino todo el tiempo va a tener. Y esto es algo muy sencillo que podrían evitar, simplemente es, ah, no, pues no puedes degradar entre rangos. Eso quiere decir, si ya llegaste a platino, ya no puedes bajar a oro. Y listo, se acabó. Algo que hasta la temporada 3 pusieron. Pero bueno, recompensaron a los astutos, y las personas más competitivas, las personas que les gusta más jugar el juego como es, están perdiendo esa oportunidad de ganar gemas. Pero bueno, con eso nos pasamos al siguiente punto, que es lo que puedes hacer dentro del juego. Como dijimos, los jugadores más competitivos, pues les encanta jugar el PvP, no hay tanto problema. Pero incluso jugadores del TSG, ya se están cansando de solamente tener el PvP. Aquí es donde los eventos, u otros formatos, vendrían muy bien. Desde que se anunció el juego, mencionaron que le iban a dar soporte a otros formatos. Pero hasta el momento no hemos visto nada. Solamente hemos visto infiltraciones, eventos, y ya tuvimos nuestro primer evento de Exit. Desgraciadamente, nada más fue una sola semana, que se me hizo bien raro. En Duelings, cuando hay un evento por primera vez, siempre son 10 días. Y esto es porque, ya después de varias encuestas, han visto que lo ideal siempre es, primer evento, primera vez, 10 días, segunda vez del mismo evento, 7 días nada más. Pero aquí, con un juego un poco más hardcore, pues oye, este evento simplemente es como otro formato, me lo pudiste haber dejado un poco más de tiempo. Yo creo que incluso me lo pudiste haber dejado dos semanas. Pero bueno, si querías ver los tiempos de DL, pues por lo menos unos 10 días. Entonces sí estuvo un poco raro como lo hicieron. No sé si es por el tipo de planeación que tienen. Y tal vez sea eso, la planeación que tienen para el futuro de Master 2. No sabemos cada cuánto van a haber eventos, o cada cuánto van a liberar un formato diferente. Y si los formatos van a ser únicamente parte de evento. Esperemos que no. Esperemos que sea de otro formatito permanente. Pero bueno, hablando de la planeación, nos pasemos al siguiente punto, que es un poco de las cosas que están guardadas dentro del juego. Desde un principio, ya había más cosas, por ejemplo, del solo mode, más historias, en donde pues esperábamos que salieran periódicamente dichas historias que todavía no están. Pero ya ha pasado mucho tiempo, y hasta el momento, nos han puesto dos nada más. Igual no sabemos cuál sea la planeación para los siguientes, pero por lo menos sabemos que hay otros tres que están guardados. Y aquí es donde nos hacemos la pregunta, ¿por qué están guardados? Creo que solamente puede haber dos respuestas. Una, precisamente, no tienen planeado más cosas, y lo que tuvieron que hacer es recortar el contenido que desde un principio iba a salir, para irlo liberando periódicamente. Digo, como dije, todo esto está dentro del juego. Y así, decir que si están sacando contenido, y por mientras, les da tiempo a los desarrolladores, a corregir errores, a planear más eventos en el futuro, y a ver cómo van a liberar las siguientes cartas. La otra opción es que realmente no estaban terminados estas historias, y que por eso las tuvieron que dejar pendiente. Pero de ser así, se me hace muy raro que ya estén todos los assets dentro del juego. Y aquí es donde volvemos a la teoría de que este es el último build que tenían los desarrolladores del juego, eso quiere decir, donde estaban trabajando, pero que se vieron forzados a tirarlo al público. Ya con eso explicamos de que no estuvieran terminados el modo solo, pero que hayan dejado las imágenes, porque no tuvieron tiempo de quitárselas. Por cierto, si quieren ver todos los assets, ahí está el video de filtración en la descripción. Y listo, creo que con eso tocamos todos los temas más importantes. Digo, no tocamos cosas como hacks o cartas de a futuro que van a llegar. Digo, porque al final es contenido nuevo que va a llegar y pues bueno, lo de hacks, pues siempre va a haber hacks dentro de nuevos juegos y tienen que corregirlos. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Díganme si realmente piensan que Master Duel no estaba terminado o si tienen alguna explicación para todos estos puntos. También, si hay algo que no hubiéramos tocado en este video, algún tema específico, menciónenlo y tal vez hagamos otro video para después. Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar de like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal para aparecerse de más contenido de Yu-Gi-Oh! Master Duel, más noticias y más filtraciones que se vengan en el futuro. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!